de una niña de 5 años que está esperando por una familia. Les vamos a contar la historia de esta pequeña que necesita un hogar. A partir de allí la información ya que comienza a circular para quienes puedan adoptarla en las próximas horas. Tiene 5 añitos, hay una convocatoria pública para adoptarla, comunicarse con el registro de adopción 0261-449-5476 o a info arroba rua.jus.gov.ar La convocatoria pública de postulantes indica que se busca tanto candidatos para adoptar a la niña como para brindarle efecto y cariño ofreciéndose como referentes afectivos, tutores o figuras análogas de cuidado o apoyo. La menor presenta un trastorno generalizado de desarrollo y síndrome de Wess con ausencias y episodios convulsivos frecuentes. Las personas interesadas en asumir este compromiso de ofrecerle efecto y protección pueden comunicarse, como lo decía Sergio, con el registro de adopción al teléfono que está al pie de la pantalla que es el 261-449-5476 y también hay un mail. Info, sí, arroba rua.jus.gov.ar. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Tome los datos. Si usted tiene mucho cariño para darle, tiempo disponible y tal vez la posibilidad justamente de brindarle contención a esta niña de 5 años, está abierta esta convocatoria pública para adoptarla. ¡Gracias!